Don Iván Marcelo va a presentar a quien nos va a acompañar en este bloque, así que disfrute ahí en la casita con nosotros, Juntos Otra Mañana. Ya, hemos venido al gran escenario que tiene el matinal Juntos Otra Mañana en el estudio, Juan Miranda Vargas, para dar bienvenida a la música. Desde nuestro primer capítulo hasta hoy seguimos teniendo música, música de la buena y música regional. Hoy nos acompaña una voz maravillosa, una mujer que no es magallánica. Ya vamos a hablar de Quilpue, que lo está pasando un poco complicado porque ella es oriunda de Quilpue, donde hay muchos magallánicos y que nos ven a través de nuestro fanpage. Carol Tapia, un gusto, bienvenida nuevamente al matinal. Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Bueno, por favor, gracias a ti. Primero quiero partir con eso. ¿Cómo está tu gente en Quilpue, que lo está pasando complicado por el incendio? Mira, lo más bien ahora. Creo que se está controlando el incendio, pero sí hay muchos que han compartido por internet su experiencia muy traumática. Es complicado. Sí, muy complicado. Así que un apoyo grande para Quilpue, para mi zona, un beso grande. Oye, Carol, ¿cómo han sido estos meses de pandemia, casi un año, para tu pega como cantante? Mira, igual se ha reinventado uno. Hemos cantado igual por internet, todo por cámara, poniendo todo un escenario en la casa. Así que bien, feliz. Qué bueno. Igual en casa uno hace muchas cosas y se inventa. Oye, ¿y eso te ha permitido escribir también? Claro que sí. Mira, ahora yo justamente te estaba diciendo recién que traje un tema, es un tema con un amigo de Quilpue, que es músico, Quique Quiroz lo quiero nombrar. A lo mejor me está viendo. Hemos creado esta canción, juntos. Qué bueno. Oye, ¿proyecciones para este 2021? ¿Algo en vista o todavía nada? Sí, sí, estoy haciendo temas míos. Es muy posible que a lo mejor los presenten a algún festival para el norte. Lógico. Vamos viendo si represento a Magallanes, porque yo ya soy una magallánica. Llevo 10 años ya en esta zona y la amo. Qué bueno. ¿Cómo se llama el tema, el tuyo, el que escribiste? Solo Quedan. Solo Quedan. Romántico. Es un romántico roquero, sí. Romántico roquero. Ah, qué bueno. Oye, ¿y después viene? Mix de Jordan. Le vamos a meter sabor. Ahí para alegrar la mañana. Carol Tapia, la voz indiscutible de esta magallánica de Quilpue, aquí en Juntos Otra Mañana, por TV Red, la televisión por cable regional. Verde el lunes, otro sábado. En Juntos Otra Mañana. En Juntos Otra Mañana. Entre mis brazos, hoy ya no puedo ver el sol. Es tan oscuro. Es tan oscuro. Tú, como le dijiste a Dios, aquel no puede vivir sin ti. Y te vas sin mirar atrás, sin pensar en lo que queda de este amor. Solo quedan los recuerdos junto a ti, para destrozarme lentamente. Solo queda el silencio en mi interior, para destrozarme el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo quedan los recuerdos junto a ti Para destrozarme lentamente Solo queda el silencio en mi interior Para destrozarme El corazón ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Vamos alegrándonos a mañana! ¡Juntos con la mañana! ¡Juntos con la mañana! ¡Juntos con la mañana! ¡No debemos ni pensar que ahora es diferente! Y mil momentos como este quedan en mi mente Y no se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos ¡Tú! ¡No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor! ¡Tú! ¡Ay! ¡Qué lastimo en aquel paisaje donde vivo yo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse! ¡Tú me das amor! ¡Eso! ¡Vamos a cañarle arriba! ¡Ya vamos a salir de esta! ¡Ja! ¡Acañarle! ¡Ja! ¡Acañarle! Con muchas voces me quiero percibiros Estoy en este momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dicen todo el mundo que el dinero no importa en ti y en mi, en el corazón Wow, wow, baby Ya arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé, viendo arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Y siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Después de encerrar la puerta, nuestra cama en tierra abierta, la locura apasionada del amor Entre te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo ser mi firme de este amor Ya arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé, curro tu cumbia Caron y tú La voz de Caron Tapia Muchas gracias Como que mucha ropa Como que mucha ropa Oye, a la gente le gusta la música rápida, bailable, es una cosa increíble Oye, ¿cuántos temas? Lo necesitamos Exactamente, ¿cuántos temas propios ya? Uno Dos Dos Pero hoy este año voy a estar haciendo muchos temas, porque estamos trabajando en eso con Quique La invitación va a estar hecha entonces para retener nuevamente a Caron Tapia, acá en los estudios de Juntos, otra mañana, para seguir aprovechando su... Ah, ¿tenemos uno más o no? Sí, sí, podría ser, noa noa ¿El noa noa? Sí ¿Ya? ¿Nos vamos con el noa noa? No, perfecto, nos quedamos con el noa noa, gran tema de Juan Gabriel Estupenda, ¿de dónde dejó su penda? Al tiro, al tiro Yo bailaré acá, mientras ustedes... Claro, claro... Claro, claro, habla más... No hay... Con estos pantalones lo que menos hay es colita Oye, con estos pantalones lo que menos hay es colita Oye, padecemos los Sebas, ya, los Sebas están en la tarde en nuestro canal Oye, ya, vamos con el noa noa, gran éxito de Juan Gabriel, en la voz de Caron Tapia ¡Vamos todos! ¡Eso! Pa, 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 pa Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que No olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos! Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí, este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre estaré presente, bailarás toda la noche Ahí Esta noche te invito a bailar, esta noche Esta noche te invito a bailar, esta noche ¿Quieres bailar esta noche? ¿Qué sí? ¿Qué no? Ajá, ok, vamos a bailar Noa, 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 vamos a bailar Vamos al noa, 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 vamos a bailar ¡Atento! Cuando todo es una vida tan fecera, de una forma, de otra forma negativa, nunca vamos a salir Y me baila tanta cosa, que la vida es muy hermosa y en tantas cosas que te pueden hacer feliz Jamás te sientan solo Jamás te sientan tristes Hemos venido todos Al mundo a ser felices No es buena la tristeza No, no es buena la amargura No, si un amigo te estresa No, ese amigo te cura ¿Quieres bailar esta noche? Ok, vamos al noa, 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 vamos a bailar Vamos al noa, 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 Agradecido por que nos haya acompañado En el día de hoy Tu casa cuando estimes conveniente Tu escenario cuando lo quieras utilizar Nosotros siempre le daremos la bienvenida Y muchas gracias por la invitación y el apoyo Nosotros no nos vamos a la pausa Nos vamos a el otro set Ahí está Don Sergio y Doña Macarena Que nos va a presentar su nota del día de hoy Adelante Don Sergio Muy bien Aquí estamos Con Macarena ¿Cómo estás Macarena? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y enhorabuena Excelente Aquí estamos con Macarena Aguilar Que ya nos va a mostrar tu segunda nota Así es ¿Y de qué se trata esta nota Maca? Esta nota es más que nada de opinión ciudadana Salimos de la calle a preguntarle a la gente Acerca de la vacuna Si es que se lo pondrían, si es que no Qué es lo que saben Y para hacer un poco como Hacer un pequeño análisis de la ciudad Cómo están las percepciones acerca de ese tema Ya que la vacuna ya se está empezando a implementar en Chile Entonces queríamos saber más que nada Cómo lo percibe la gente Qué bueno ¿Y cómo fue la recepción de la gente en esta oportunidad? Esta vez fue mejor que la anterior Más personas nos quisieron dar su entrevista Nos quisieron dar su opinión Y lo bueno es que salieron igual opiniones diversas Que bueno, están todas plasmadas en la nota también Excelente Maca adelante por favor Presenta vuestra nota Para que la gente la pueda ver Y después comentamos Pasemos a ver la nota Acerca de la vacunación Y la opinión de la gente Estamos en la avenida Salvador Allende De Punta Arenas Y salimos a preguntarle a la gente Qué le parece la llegada de la nueva vacuna A Chile Y también si es que ellos se pondrían la vacuna o no Vamos a revisar un poco más de ello Y veamos la gente qué es lo que opina La vacuna contra el COVID-19 ya es un hecho Y su implementación en Chile y la región ya ha comenzado Esta vacuna fue creada por el laboratorio Pfizer En conjunto con Biotech Y actúa a través de la inyección de material genético del virus Que manda la señal para la creación de proteínas Y que éstas generen anticuerpos contra la enfermedad El personal médico ha sido la prioridad para recibir esta inmunidad Luego de ellos Autos mayores comenzarán a recibir dicha inyección Según el presidente Piñera Se espera que para finales del primer semestre de este año Se logre vacunar a 15 millones de personas Estas son las impresiones de los ciudadanos Mire, yo escuché en las noticias que la vacuna ahora estos días Ya está acá y que la tercera edad van a vacunar Yo soy de la tercera edad Y cuando me llamen yo voy a ir Muy bien Sí, está muy bien Si no, va a seguir la pandemia rondando Lo que pasa es que ahora tiene que avanzar Como dicen, la primera línea Que es los médicos, las enfermeras Y de ahí después vendremos nosotros La tercera edad Si uno se la coloca Uno va a correr el riesgo de contagiarse Sé que un poco más de la mitad de la población No quiere recibir la vacuna por efectos adversarios Pero creo que sería una gran solución Aunque no es para todo el público Que por una parte es bueno Por otra parte es malo Porque es protegido a una parte de la población Igualdad, desconfianza ¿Por qué? Porque según la patología de las personas Igual puede haber alguna contraindicación No sé ¿Qué? Me tiene que pensarlo No sé Yo creo que hay que ver el momento Y que las personas participaran Para que salven su vida Para que ayuden un poco Porque de hecho no es la mejoría Pero de algo nos va a ayudar ¿No? En cuanto a las contraindicaciones Para administrar la vacuna Se encuentran todas las personas Con antecedentes de una reacción alérgica Hacia cualquier componente de la vacuna Y por otro lado En las reacciones adversas O efectos secundarios Se encuentra más que nada Dolor en el lugar de inyección Fatiga y dolor de cabeza Esto en más o menos Un 23 al 30% De los participantes de la prueba Y también pueden haber Otros efectos Como el dolor muscular Fiebre Escalofríos Y dolor articular Y está la opción También de De seguir autocuidándote Y evitar que te contagies Pero Si hablamos de la medicina Lo que tenemos más a mano En este momento es la vacuna Y lamentablemente No llegaron las dosis necesarias Yo creo Va muy lento el proceso Demasiado lento Y esa fue la opinión de la gente Acerca de la vacuna Y su implementación Dentro de Chile Y dentro de la región Próximos días Sabremos un poquito más Acerca de cómo Se están implementando Estas dosis Que vienen Desde la carga Más grande Que ha recibido el país Con más de 88 mil dosis Que llegaron esta semana A el país Próximamente tendremos más encuestas Y le preguntaremos a la gente Acerca de más cosas Quédense Ahí está la nota Excelente Una linda nota ¿Se va a vacunar usted? Yo Sí, por supuesto ¿Tú te vas a vacunar? Sí Cuando sepas Obvio que sí Yo igual No voy a vacunar Sí Nunca se sabe Pero por supuesto Ahora la gente Igual ahí Un poco indeciso ¿No? Sí O sea Yo creo que Pasa más por un tema Por dos temas en realidad Primero Que la gente No tiene como La información Como tan clara Acerca de cómo Funciona la vacuna Porque igual hay que recordar De que esta vacuna No es igual A las otras Que tenemos por general Que van más Como con la inyección Del virus en sí Para hacer los anticuerpos Y esta es distinta Porque va con el material genético Y por eso igual Fue un poquito más rápido De hacer Es igual Era el otro miedo De la gente Y porque hubo pruebas En poco tiempo En varios lugares del mundo Y hacía de que Hayan resultado más rápido Sí Yo Eso es lo que escuchaba Más que nada La desconfianza Porque la vacuna Salió muy rápido Y Tiene relación con eso Primero Porque la vacuna El tipo de vacuna Es más rápido de hacer Y segundo Porque la urgencia De crear la vacuna Para la pandemia Era tanta Que todos los ensayos Clínicos Fueron muy apurados O sea No apurados en sí De que se haga mal Sino de que El intercambio de información Entre los laboratorios Será más eficiente Porque por general Para una vacuna normal Estos ensayos Llevan meses Más que nada Por la comunicación Entre ambas partes Porque no es una prioridad Ahora es una urgencia Entonces por eso La vacuna salió Más rápido que antes ¿Viste? Sí Sí Hay que invitar a la gente Que cuando esté la vacuna Vaya Así que como hacen las finas Para el PCR No cabe ninguna duda Vaya la vacuna Maquita La está marcando la marca Con sus notas Sí, me gustan Muy bonitas Preciosas Es lo importante Que les gusten a ustedes Y que les guste a la gente Allá en la casa también Exactamente Se vienen más ¿No es cierto? Obvio que sí Menos mal ¿No? No decía No Esa fueron la única Me voy Gracias Gracias Nos vemos Ya Oye ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa Después Tendremos posibilidad Nosotros de poder No sé si podamos hablar Eso ¿No es cierto? No La interferencia sonora Va a ser grande Con las invitadas No sé si podamos hablar Las tres invitadas Sí, nada más y nada menos La Leo, la Marcela y Y la María Elena La versión de Lula Remote En femenino Qué susto eso Qué susto ¿Vamos a la pausa? Vamos a una pausa ¿Se queda o se va a la casa? No sé No podría quedar Sí Muy bien Teníamos que aprovechar Como fue que nos dijo ese día Teníamos que aprovechar Muy bien Ya Vamos a la pausa y volvemos Qué tremendo Ha sido un bloque Fantástico Un bloque Con todo cierto Hemos tenido música Las notas Junta la periodista Que nos acompaña a diario Aquí En Juntos Otra Mañana ¿Y sabe qué? Ya lo dijo Don Iván Pues ya lo dijo Don Iván Y yo estoy al borde Del llanto profundo En este momento ¿Sabe por qué? Es que esto va a reventar Un audio Un audio Se viene Marcelita Jara María Elena Y por supuesto Leíto Que va a sonar espectacular Eso que tenemos ahí De calidad Los audios El micrófono de calidad Así que ya se viene Ya se viene 11 con 12 minutos La pausa Y ya estamos de regreso Observando nuestro Cerro Andino Tan conocido Porque están todas las antenas Y transmisoras De todos los medios De comunicación Tremendo Tremendo Vamos a la pausa Ya estamos de regreso Son las puntas Otra mañanita Con su patio